Ya trabajando desde hace un tiempo, desde FIT, que se venía trabajando con el corredor Patagonia Fantástica y este fue como un relanzamiento donde participó el secretario de Turismo de Madrid, el secretario de Turismo de Calafate y la secretaria de Turismo de Ushuaia, estuvo presente el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamer, la subsecretaria de Turismo, Janina Martínez, el presidente del Improptur, Ricardo Sosa, y el encargado desde la parte de comercialización de Aerolíneas Argentina, Fabián Lombardo. Para nosotros, un éxito total poder tener las máximas autoridades del turismo en un relanzamiento de este corredor, porque sabemos que Patagonia Fantástica lleva muchos años trabajándose y por distintos motivos que a veces son ajenos a las necesidades, por no tener conectividad, por distintas cosas que fueron sucediendo en el camino, siempre quedaba relegado y hoy ya pensando en un plan estratégico para trabajar el corredor, las tres ciudades trabajando en conjunto, pensando también en que tiene que tener un presupuesto propio para poder trabajarlo y trabajar en una promoción en principio nacional y ya después pensando en la parte internacional. Nosotros hoy, como Puerto Madryn, vemos pasar muchísimos pasajeros por arriba, decimos nosotros, porque son de turismo extranjero, que pasan por aviones por arriba nuestro y no llegan a Puerto Madryn, porque no tenemos conectividad. Hoy somos los que quedamos más atrás en cuanto al turismo internacional de los tres destinos. Ellos tienen un 60% del turismo internacional cuando nosotros nos llegamos al 30% y eso es a lo que Puerto Madryn hoy empieza a trabajar y que venimos trabajando hace mucho tiempo, pero bueno, ahora acompañados del sector público, vamos juntos, el sector privado y el sector público. Una de las cosas que nos trajimos de allá y que nos dejó muy contentos fue cómo se ve Puerto Madryn desde allá. ¿Cómo nos ven, Leti? Que ellos ven todo lo que crecimos en este último tiempo de este trabajo que se hace del sector público y privado, que se refleja en la cantidad de la llegada de los pasajeros y que ellos todavía no lo logran y envidian eso que logramos nosotros. Así que nos venimos con el pecho ancho, como yo digo, contentos de esto, que los colegas nos digan esto es importante.